Mientes Mientes cuando me miras Hay en tus ojos fingido amor Mientes cuando me besas Hay en tus labios falsa pasión Mientes cuando suspiras Tu pecho miente, pelea Mientes cuando me juras Eternamente fidelidad Mientes, quiero olvidarte No quiero verte nunca jamás Solo sigo el camino Quedaste lejos, quedaste atrás Solo con mi destino Pero bendigo mi soledad Chica del autostop Yo estoy con suete y pantalón Al automóvil lo juro se detiene Pero el conductor vaya solo Prefiere, puede ganar su amor Yeah, la chica del autostop Yo estoy con raras capas de sol Pide el favor sonriente Y te invita a compartir En el viaje la intriga Puede ganar a su amor Yeah, la chica del autostop Del autostop Yeah, yeah Con suete y pantalón Pide el favor sonriente Y te invita a compartir En el viaje la intriga Puede ganar con la emoción Sol, 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 sol Quanto me gusta tu nombre Sole va Sole, sol, 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 sol Y también tu nombre más Sole, sol, 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 sol Sole, sol, sol, sol Sole, sol, sol, sol Y también tu nombre más Sole, sol, 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 sol Ay, cuanto me gusta tu nombre Sole, sol, 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 sol Sole, sol, sol, sol Y también tu nombre más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sole, sole, sole, sole! ¡Ay, cuánto me gusta tu nombre, sole va! ¡Sole, sole, sole, sole! ¡Y también todo lo demás! ¡Y también todo lo demás! ¡Nada en el mundo respetas tú! ¡Nada te importa, no tienes fe! ¡Pero algún día te puedes ver igual que yo buscando la luz! No reconoces que exista la ley ¡Por donde pasas la impones tú! ¡Pero tu orgullo también caerá y extenderá tus brazos en cruz! ¡Yo sé que tu fin tiene que llegar! ¡Y nadie podrá tu destino cambiar! ¡Tan solo un camino te queda ya! ¡Que vuelvas a empezar! ¡No conociste la compasión! ¡Jamás abriste tu corazón! ¡Has derrochado tu juventud! ¡Y al fin caerán tus brazos en cruz! ¡Dale papá! ¡Dale papá! ¡Pito más! ¡Bien! ¡Que vuelvas a empezar! ¡Nada en el mundo respetas tú! ¡Nada te importa, no tienes fe! ¡Pero algún día te puedes ver igual que yo buscando la luz! ¡No conociste la compasión! ¡Jamás abriste tu corazón! ¡Has derrochado tu juventud! ¡Y al fin caerán tus brazos en cruz! ¡Y al fin caerán tus brazos en cruz!